hola hola qué tal mis amigos del canal bienvenidos a un vídeo de eléctrica de cría hoy vamos a hacer la respectiva conexión para un switch doble que lleva a un respectivo puente cruzado este es nuestro switch por la de acá tenemos aquí dentro de las fases y de esto salen los retornos entonces vamos a hacer este respectivo puente y de cada uno de ellos vamos a sacar su retorno bueno posterior a ellos vamos a realizar la respectiva conexión de un tomacorriente levington y no siendo más pues rueda vídeo bueno pues para empezar ya sabemos que aquí tenemos este respectivo switch doble en el centro llega a la fase que pasa de aquí a acá que es esta negra y de aquí de estos dos sale un rojo de aquí y otro rojo que es este del otro entonces vamos a hacer nuestra respectiva conexión entonces vamos a medir este negro que nos alcance para los dos y lo pelamos ya sabemos que la fase es el del centro la pasamos aquí y de aquí pasa este extremo y de aquí pasa este extremo vamos a correr un poquito listo y apretamos aquí ahora tenemos nuestra fase conectada vamos a conectar cada uno de los retornos doblamos aquí muy decentemente y lo metemos aquí oben estamos en este punto vamos a conectar cada uno de los retornos vamos aquí y estamos aquí lo hablamos aquí bueno y ahora si conectamos bueno aquí listo aquí ya está conectado nuestro switch doble estos dos rojos son los retornos que van hacia los dos extremos de la casa el lado derecho el lado izquierdo para los bombillos y este es la fase ya éste lo podemos dejar aquí y ya sabemos que tenemos que apretarlo y ajustarlo contra la caja ahora en la parte de acá abajo vamos a hacer la condición para tomacorriente levington vemos aquí siempre cuando no sepan dónde va la donde va la fase donde va el neutro siempre se fijan primero acá el neutro va en la parte los tornillos donde está el ojito más grande del tomacorriente otra manera de identificarlo es acá nuestros tornillos del neutro son plateados y los tornillos de la fase son dorados y pues la tierra se deja identificar por sí sola porque es verde entonces siempre lo primero que conectamos la tierra tenga corriente o no tenga no 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 hacemos una argollita aquí apretamos uno estos dos tornillos el que no vamos a usar y pegamos nuestro neutro aquí vamos a hacer lo mismo apretamos el tornillo que no vamos a usar hacemos el ojito pegamos, conectamos nuestra fase listo, aquí como esto es una caja metálica y pues acá tenemos las bases, los neutros para asegurarnos de que no vayan a haber fugas de corriente o que vayan a estar encalambrando el tubo o la caja aislamos con cinta con cinta de aislante aislamos el tomacorriente aquí ya está aislado todo la fase para que no vaya a tocar esto porque la fase toca esto hace corto y directo porque está asentado la pared y la pared es tierra entonces cierra circuito bueno, ya aquí se procede a dejarlo dentro por aquí tengo unos tornillos entonces vamos a hacer y y y y y y y y ¡Gracias! Bueno, pues aquí ya lo tenemos listo. Falta ponerle la tapa. Y listo. Ahí está. Bueno, esto ha sido todo el video por el día de hoy. Les pido disculpas porque estos días no he podido hacer videos para publicarles y enseñarles el tipo de conexiones. He estado muy ocupado del estudio y esas demás cosas. Bueno, les pido que suscriban al canal, le den like, compartan y nos vemos en un próximo video. Bye bye. ¡Gracias!